y selensky no quiere terminar la guerra contra rusia porque sabe que en el momento en el que esta guerra termine también lo hará su presidencia y es que para volodymyr selensky esencialmente ha confirmado que tiene la intención de utilizar el conflicto ucraniano para permanecer en el poder en el poder mientras continúen todos y cada uno de los combates y sobre todo mientras se siguen perdiendo la vida de inocentes en este momento vemos como las perspectivas de que las elecciones presidenciales del 2024 en ucrania se celebren según lo previsto parecían bastante improbables desde la escalada del conflicto ucraniano en febrero del año pasado ya que lo primero que hizo volodymyr selensky fue imponer la ley marcial esta la colocó sobre el país y prohíbe prohíbe cualquier cualquier tipo de elecciones y prohíbe efectivamente las elecciones esta semana el jefe del régimen de kiev volodymyr selensky también anunció que ha llegado a considerar que no es el momento adecuado para celebrar elecciones en ucrania y últimamente selensky incluso de acuerdo a lo que dicen algunos de sus asesores o ex asesores parece aterrorizado todo el tiempo porque porque logra observar a veces como su ejército sufre derrota tras derrota en el campo de batalla y sobre todo que sus partidarios occidentales parecen cada vez más escépticos sobre la posibilidad de que kiev gane este conflicto contra rusia y selensky cada vez más está desesperado en esta situación las elecciones son lo último en lo que selensky va a poder llegar a pensar en lo que llegaría como tal a impulsar porque sabe que va a perder él no quiere elecciones lele él no quiere elecciones en ucrania porque sabe que va a quedar fuera rápidamente y no va a haber ni siquiera segunda vuelta a la primera el candidato que sea del otro lado ese va a ser el ganador porque los ciudadanos también están cansados de selensky la incapacidad de de kiev para derrotar al ejército ruso se ha vuelto cada vez más evidente hoy en día y de hecho los intentos de las fuerzas ucranianas de fingir lo contrario lanzando ataques con drones contra la península rusa de crimea no van a cambiar tampoco el hecho de que selensky ya perdió los ataques que está haciendo ucrania contra donetsk también también equivalen a prácticamente una digamos táctica de desesperación cuando los países pierden la guerra como lo hizo hitler al final se desesperan se radicalizan cada vez más selensky está más selensky está cada vez más radicalizado en estos momentos y lo que podemos escuchar de lo que dice cuando de algunas entrevistas parece que literal este sujeto está perdiendo el equilibrio sabe que está perdiendo el equilibrio que ya perdió la guerra pero él sigue firme en que van a poder ganar en algún momento eeuu parece parece estar presionando cada vez más para que ucrania celebre estas elecciones presidenciales el próximo año aunque según la constitución de ucrania no deberían celebrarse porque está la ley marcial pero eeuu presiona a selensky para que celebre las elecciones sobre todo porque existe un posible candidato o bueno se tiene en consideración un nuevo candidato alexey arestovich él considera que ucrania tiene que empezar a enfrentar la realidad y admitir que no pueden derrotar a rusia en el campo de batalla que rusia es más fuerte hablando de forma económica militar de movilización de organización alexey fue muy enfático él es un ex asesor presidencial de volodymyr selensky era uno de sus principales asesores y renunció simple y sencillamente dijo yo no puedo con lo que estás haciendo ya perdiste la la cordura hay una creencia de victoria rápida y hermosa que es una simple ilusión para este ucrania y él sabía que esta creencia de que podrían ganar no era suficiente porque no tienen lo que lo que su enemigo en este caso rusia que es la fuerza económica militar de movilización de organización tienen todo lo que ucrania no tiene además de un presidente que si este acuerdo entonces este este personaje alexey es el que se figura precisamente como el que podría tomar el lugar de volodymyr selensky sobre todo porque es un mensaje su mensaje es por la paz su mensaje es ya perdimos la guerra ok vamos a tratar de negociar con lo que tenemos porque si no se acerca cada vez más este este problema que tendrán de el invierno y al mismo tiempo de que van a estar perdiendo cada vez más ciudadanos militares que están al frente de la batalla se estima que están empezando a reclutar a adultos mayores y a mujeres para que estén al frente y a mujeres para que estén al frente de la batalla porque soldados jóvenes prácticamente ya no hay en ucrania en ucrania pero entonces ustedes se preguntarán por qué eeuu se está presionando para que se celebre en las elecciones especialmente si lo que sería una oposición real está prohibida en ucrania este personaje es el que podría entrar en lugar de selensky por esa por esa parte porque no es un partido de oposición simple y sencillamente es un hombre digamos que está buscando la paz para el pueblo ucraniano no como tradición simple y sencillamente revelando datos revelando hechos de que la contraofensiva fue un fracaso de que se están perdiendo demasiadas vidas de inocentes entonces simple y sencillamente hay que llegar a la paz y hay indicios de que el gobierno estadounidense quiere cambiar de caballo por así decirlo entonces van a reemplazar a selensky posiblemente ya sea con alexey arestovich o incluso con uno de los principales generales del régimen de kiev valeri saluzny quien sin pasar por la vergüenza de otro golpe de estado por parte de eeuu en este país lograría reemplazar al líder más rápido que incluso en otras naciones porque a este militar a este general valeri saluzny es precisamente quien ha estado señalando en los últimos días semanas que la guerra ya acabó contra rusia la guerra ya acabó ya no pueden hacer absolutamente nada no tienen la capacidad militar no tienen la capacidad económica y mucho menos las armas y municiones necesarias para enfrentarse a moscú en este invierno que se acerca selensky cuando empezó a enloquecer dijo que necesitaba un avance de 500 metros diarios no sabemos hacia dónde quería avanzar pero él quería avanzar 500 metros diarios esto fue lo que le exigió al general saluzny el general de las fuerzas armadas de ucrania parece parece que esto generó la disputa entre selensky y saluzny porque el general le dijo a ver no tenemos gente no tenemos armas no tenemos forma de avanzar a dónde quieres que avancemos y ya hemos visto a un selensky cada vez más desesperado que perdió la realidad entonces él únicamente quiere avanzar y demostrarle a los países occidentales que está haciendo algo este último acaba de decir saluzny acaba de decir a los medios británicos que la tan publicitada contra ofensiva ucraniana resultó ser todo menos un éxito observando como uno de los ayudantes de saluzny jenady kristayoff murió hace unos días en una explosión mientras celebraba su cumpleaños a principios de esta semana prácticamente parece que los canales de medios sociales ucranianos están simplemente llenos de especulaciones de que esto sería un golpe político también alegan que fue una advertencia a saluzny para que se quitara como tal de las riendas de la contienda presidencial para quitar una de sus piezas del tablero por parte de lo que sería eeuu todavía quedaría alexey y esperemos esperemos que pueda ser parte de esta contienda parece una versión bastante creíble considerando la forma en la que están tratando de encubrirlo borrarlo este este atentado bueno este accidente como ellos lo llaman donde murió este asistente pero altos funcionarios de kiev creen que el cada vez más mesiánico presidente volodymyr selensky se ha vuelto completamente delirante y esto incluso lo confirma la revista time si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima